La enfermedad ha avanzado bastante. Yo diría que ha perdido un 60% de su tejido pulmonar. ¿Cuál es el veredicto? Dos años, dos días, es difícil saberlo. Si dejase ahora de fumar, de beber, de jugar y la vida nocturna, necesita descanso absoluto. Y lo más importante es que intente dominar sus impulsos sexuales. Apártese de mi vista. ¿Cómo te encuentras, Doc? Mejor. Me alegro. Sabía que no era nada. Tenemos que hablar, querida. Parece ser que... debemos redefinir la naturaleza de nuestra asociación. He sido una buena mujer para ti, Doc. No cuido siempre de ti. Nadie cuidará de ti como lo hago yo. Soy una buena mujer. Sí, es cierto. Eres una buena mujer. Sin embargo... podrías ser el anticristo.